La Escuela de Doctorado de la UPV ha celebrado su quinto encuentro de estudiantes, una cita en la que pueden dar a conocer el contenido de sus tesis para fomentar la cooperación multidisciplinar. Además, desde este foro se persigue que los doctorandos adquieran competencias en comunicación científica a través de la presentación de sus propios trabajos de investigación, mediante pósteres y presentaciones orales de sólo tres minutos. Ellos aquí tienen que comunicar en forma oral o en forma de póster a cualquier público, no a sus colegas especialistas, sino a cualquier persona de cualquier ámbito, el interés del trabajo que están haciendo en su tesis doctoral. ¿Qué persiguen y a dónde quieren llegar? ¿Qué problema quieren resolver? La conferencia de apertura ha sido impartida por el catedrático de la UPV José Duato, quien ha hablado de los chips de la próxima década, retos, tecnologías y aplicaciones. La jornada se ha completado con una mesa redonda sobre el impacto de las nuevas TIC en la investigación. La temática de este año ha sido las TIC, las tecnologías de la información y de comunicación, y el impacto que el desarrollo de estas tecnologías tienen en la investigación y en la sociedad. Eso lo vivimos todos los días. Hasta 200 alumnos han participado en el quinto encuentro de estudiantes de doctorado de la Universitat Politècnica de València. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!